La tocamos mi compa, con mucho gusto, Enrique VIII, si señor Juan Ortega Soy Enrique VIII, si señor, soy Enrique VIII, de verdad Me casé con una morra que se había casado siete veces yo Y todos eran Enrique, nunca estuvo bueno Bernabé Y yo soy Soctavo, Enrique, soy Enrique VIII, y que Y yo soy Soctavo, Enrique, soy Enrique VIII, y que Soy Enrique VIII, si señor, soy Enrique VIII, de verdad Me casé con una morra que se había casado muchas veces yo Y todos eran Enrique, nunca estuvo bueno Bernabé Y yo soy Soctavo, Enrique, soy Enrique VIII, y que Y yo soy Soctavo, Enrique, soy Enrique VIII, y que Juan Ortega Soy Enrique VIII, si señor, soy Enrique VIII, de verdad Me casé con una morra que se había casado muchas veces yo Y todos eran Enrique, nunca estuvo bueno Bernabé Y yo soy Soctavo, Enrique, soy Enrique VIII, y que Y yo soy Soctavo, Enrique, soy Enrique VIII, y que Juan Ortega Y yo soy Soctavo, enrique VIII, y que Y yo soy Soctavo, enrique VIII, y que Y yo soy Soctavo, enrique VIII, y que ¡Gracias!